Quinto misterio doloroso. Para conocer esta escena vamos al antiguo seminario tridentino de San José, ubicado en el actual Museo Regional de Guadalajara, una construcción del siglo XVIII que durante el movimiento de independencia en el siglo XIX se convirtió en cárcel y cuarteles. Es aquí donde actualmente se encuentra un museo que muestra una parte el arte sacro y en otra parte la importancia de nuestra independencia de México. Vamos a Guadalajara, Jalisco, para conocer sobre esta obra y sobre este lugar. Crucifixión, llegados al lugar llamado La Calavera, le crucificaron allí a él y a los dos malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Jesús decía, Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen. Era ya eso de mediodía cuando, al eclipsarse el sol, hubo oscuridad sobre toda la tierra hasta la media tarde. El velo del santuario se rasgó por medio y Jesús, dando un fuerte grito dijo, Padre, en tus manos pongo mis espíritu, y, dicho esto, expiró, Lucas 23, 33 a 46. Esta obra es un óleo sobre lámina, del siglo siglo XVII, con 69 centímetros de alto y 87 centímetros de ancho, pertenece a la exposición permanente del Museo Regional de Guadalajara. La pintura sobre lámina de cobre surgió en Italia a principios del siglo XVI, siendo posteriormente adoptada por los flamencos, los españoles y los artistas novohispanos. Esta técnica se empleó para crear imágenes de formato pequeño, fácilmente transportables y de excelente calidad. Se caracteriza por una apariencia muy lisa y brillante que permite la realización de increíbles detalles. Este cuadro de la Crucifixión de Cristo, ingresó al museo en 1918 junto con un lote de pinturas procedente de la Escuela Nacional de Bellas Artes de México. Dada sus características formales y tecnológicas, podría ser de origen flamenco. El Museo Regional de Guadalajara se encuentra en el corazón de la ciudad, en la calle Liceo Nº 60. Se ubica en el antiguo Seminario Tridentino de San José, construido a finales del siglo XVIII, el cual destaca por su fachada barroca, su patio central y su hermosa escalinata. El edificio tuvo otros usos a lo largo del tiempo, como cárcel y cuartel durante la Guerra de Independencia, y liceo para hombres a finales del siglo XIX. En 1918 se estrenó como museo, en 1939 se incorporó al Instituto Nacional de Antropología e Historia y en 1976 se reinauguró con una nueva museografía. Ofrece exposiciones temporales y permanentes, tanto nacionales como internacionales. Su colección es amplia, que está compuesta por piezas paleontológicas, arqueológicas, una gran pinacoteca y dos colecciones, histórica y etnográfica. Actualmente se trabaja en una nueva reestructuración, donde se considera un nuevo guión y una museografía nueva, a fin de celebrar su centenario de vida el año 2018. El edificio del Seminario Tridentino de San José es emblemático de la capital Tapatía. Sus orígenes se remontan a 1743, cuando el obispo de Guadalajara, Juan Gómez de Parada, promovió su construcción, y para 1758 ya estaba en funciones. Hacia finales de 1810, el colegio resintió los efectos del movimiento de independencia iniciado por don Miguel Hidalgo. Con motivo de la ocupación de la plaza de Guadalajara por las tropas insurgentes comandadas por José Antonio, el amo, Torres, fue utilizado como cuartel. Las clases se suspendieron del 26 de noviembre de 1810 al 14 de enero de 1811, tiempo que duró la estancia del padre Hidalgo en esta ciudad. Los orígenes del museo se sitúan en los años 1914 a 1915, cuando el profesor Iscafaría se interesó por preservar las obras y objetos de mérito artístico existentes en las iglesias y conventos de Guadalajara. Esto ocurrió el 10 de noviembre de 1918, con la fundación del Museo de Bellas Artes, hoy Museo Regional de Guadalajara. El acervo se enriqueció a los pocos meses con una importante colección de monedas donadas por el general Manuel M. Diegues, así como con algunos billetes emitidos por los gobiernos constitucionalistas durante los años 1915 a 1917.